¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a matizar el cabello, ya sea rubio o que tengas canas o rayitos, y esto te va a servir mucho. Les miola. ¿Qué tal a todos? El día de hoy les voy a decir cómo es la manera en que yo matizo mi cabello. Esto te puede servir si tienes canas para camuflajearlas, rayitos. Y bueno, pues esta ocasión lo voy a realizar con una mascarilla, una mascarilla hidratante. Yo estoy utilizando esta, que es de Garnier, es de color blanca, y también voy a utilizar la violeta de genciana. La violeta de genciana es este líquido de color morado. Aquí detrás les voy a enseñar lo que contiene. El contenido de este frasco es de 40 mililitros, y ahorita les voy a decir lo que contiene. Contiene cloruro de metilrosanilina, 10 gramos, y vehículo CBP, 100 miligramos. Eso es lo que contiene, es auxiliar en heridas superficiales de la piel, es de administración cutánea. Aquí viene su fecha de caducidad, también por la parte de atrás. Y bueno, es de la marca de Jaloma. Y bueno, vamos a estar utilizando esta. Vamos a preparar con nuestra mascarilla en un recipiente, de preferencia de plástico, vamos a poner nuestra mascarilla hidratante. Les repito que puede ser de la que ustedes usen. Y con un gotero, si es preciso, yo aquí le voy a poner cuatro gotitas y la voy a revolver. Recuerden que siempre, siempre tienen que hacer una prueba en un mechón por si necesitan más o necesitan menos. Hay gente que me dice, Liz, no me agarró. Y yo digo, bueno, no hiciste la prueba del mechón. Si en el mechón no te agarró, pues para qué te pusiste en todo el cabello. Era de que necesitabas más, ¿no? Incluso hay canas o cabellos tan gruesos que necesitan violeta directa. Pero para poder saberlo hay que hacer la prueba. Este proceso se puede hacer en personas que, por ejemplo, tienen su cabello negro y las canas están saliéndoles en las patillas o toda su raíz está canosa y quieren camuflajear las canas. Entonces, lo ponen ahí, no importa que manchen su cabello negro, porque al cabello negro no le va a pasar nada. Únicamente este proceso sirve para las partes que están llenas de canas o que son cabellos muy claros, ¿ok? No quiere decir que porque tengas el cabello rojo no lo puedes utilizar. Lo puedes utilizar, pero solamente va a tomar tus canas o va a matizar tus canas. Si tienes todo el cabello blanco ya, pues esto te va a servir súper bien, que es más o menos lo que estoy haciendo yo. En algunas personas que tienen muy amarillo el cabello, como lo tengo yo, que me acabo de hacer dos extracciones, les va a bajar eso amarillento. Ahorita lo van a ver cómo. Fíjense aquí cómo me estoy poniendo y ya se está empezando a ver de un lado y del otro que está bajando ese tono amarilloso que tengo. Entre más blanca sea la cana o amarillenta, la va a dejar mucho más matizada. También este procedimiento lo pueden hacer con shampoo. En esta ocasión yo lo estoy haciendo con mascarilla hidratante. Por eso no traigo guantes, ya que no estoy usando ningún peróxido, ni ningún tipo de alguna cosa fuerte para mis manos. Únicamente es la mascarilla hidratante con un poco de gotas de color de la violeta de gención. De modo que no va a pasar absolutamente nada. Fíjense aquí cómo yo ya empiezo a ver cómo está bajando el tono del amarillo y está empezando a matizar. Así es que voy a ir haciéndolo así por partes, sin ningún pendiente, porque sé que es una mascarilla hidratante. Así es que no hay ningún problema. Ya saben que las mascarillas hidratantes se dejan entre 15 y 20 minutitos. Depende su mascarilla. Así es que bueno, pues yo voy a continuar aplicándolo y voy a tratar de que ninguna partecita me quede sin aplicar la mezcla. Miren ahí cómo se empieza a ver que ya matiza. ¿Lo pueden ver? Si se fijan, mis puntas ya están muy, muy, muy blancas, a diferencia de lo que acabo de decolorar. Entonces es muy factible que esas partes me vayan a quedar un poquito más moradas, pero no mucho. También tengan un poco de precaución, ya que cuando lo hacemos con mascarilla hidratante, se nota un poquito más, o sea, agarra mucho más la violeta que con el shampoo. Así es que aquí voy a esperar unos 10 minutejos y ahorita les voy a enseñar cómo va cambiando. Si se fijan, aquí les muestro, ya que pasaron 10 minutillos, cómo ya ese amarillísimo no está. Por eso les digo que también ayuda a regular los visos amarillos. Y si tienes el cabello muy rojo, te lo baja, te baja la intensidad. Ahora les vuelvo a repetir que yo utilizo esta mascarilla de aguacate, que es de fructis, pero tú puedes utilizar la que quieras, y la violeta de genciada. Aquí abajito muchísimas personas nos dicen cómo lo llaman en su país. Hay muchísimas personas que nos cuentan, y si tú sabes también en tu país, déjanos dicho cómo la llaman. Aquí voy a dar otros 10 minutos más. Si se fijan aquí, ya voy a enjuagar. Ya está todo completamente matizado. Y ahora sí voy a mostrarles, saliéndome, para que vean el cabello cómo me queda. En cuanto yo termino, me pongo este suero de la marca de Espinela, con nano queratina, que sirve para desenredar y ayuda muchísimo. Quiero que se fijen ahorita que me lo estoy poniendo, o sea, acabo de quitarme la toalla. Y todas las personas que saben que tienen el cabello decolorado como yo, que es casi casi imposible pasar un peine cuando tienes dos extracciones, y lo lavas porque es un enredadijo y un caidero de cabello. Y fíjense bien que con este suero no está pasando eso. Aquí se los muestro. Y también les voy a mostrar el cabello que se me cayó, o que perdí después de este proceso. Yo ya les había mostrado en un video anterior cómo me hice las dos extracciones de color para igualarlo. Y bueno, pues así ya me lo peiné. Miren, ahí está, muy poquitos que quedaron. Les muestro nuevamente la marca de Espinela. Ese es un suero de nanokeratina que me preguntan muchísimo. Es buenísimo. De verdad se los recomiendo mucho. Y también el shampoo. Y bueno, pues así está mi cabello. Ahorita lo voy a secar y regreso con ustedes. Y bueno amigos, así me queda ya arregladito, peinadito. Miren aquí qué bien ha quedado. Sí, por alguna razón en algunas partes como aquí, que les quedó algunos visos en algunas partes así como amarillas. Tengo un video, aquí lo voy a poner, aquí va a estar para que le piquen. Este es un video como de mantenimiento para que en algunos mechoncitos que se va, lo hagamos de una manera mucho más práctica con un spray que nosotros vamos a crear con la violeta genciana y lo vamos a poner únicamente en esas partes para no tener que hacerlo en todo, ya que en estas partes pues ya no se necesita. Recuerden que no importa si tienen el cabello negro, borgoña, café o rojo, no importa el tono que tú tengas. Este tratamiento te va a funcionar únicamente en tus canas o en cabellos muy claros. Si tú tienes el cabello rojo, puede que el cabello rojo le baje un poco el tono de rojo. Pero si tú por ejemplo tienes aquí blanco y por acá negro, no te preocupes, únicamente va a matizar tus canas. A tu cabello negro no le va a pasar nada. También sirve para rayitos. Y bueno, pues espero seguirlos viendo. Si ustedes tienen alguna pregunta más directa, búsquenme por Facebook en mi página. Se llama Liz Müller. Y si no, aquí abajo, por este ladito, hay una flechita. Píquenla y se va a desplegar una hoja. Y ahí va a decir directamente mi página de Facebook. Píquenla y mándenme un mensaje privado para yo contestarles algunas de sus dudas. Nos vemos en un próximo video. Bye.